Hola que tal amigos y amigos soy Mr. Andrew y les traigo un nuevo video para el canal todos conocemos a la querida bruja del 71 pero afirman que fue una combatiente de la guerra civil española o al menos sus padres como terminó en el chavo del 8 porque se fue de su natal España y que sucedió exactamente con Angelines Fernández llamada en si María de los Ángeles Fernández Abad nacida en Madrid España un 9 de junio de 1924 a los 14 años llevaba sus primeros pasos como revolucionaria al manifestar su furia contra el líder militar Francisco Franco quien había fraguado un golpe antidemocrático contra la segunda república española y esto desató una guerra civil que llevó o acabó con la vida de más de medio millón de personas de acuerdo con la propia hija de la querida brujita del 71 Angelines Fernández era de carácter fuerte y defendía sus valores con determinación para ella no habían medias tintas era blanco o negro no podía ser gris una mujer empoderada que tenía altos valores y a la vez pues la gente no se los tomaba muy bien porque era demasiado fregada entre comillas decían así pero no era una mujer de carácter y a mucha gente le molestan las personas de carácter no entiendo por qué también les molesta si una mujer se empodera y sale adelante fue en 1937 cuando se formó oficialmente en un cuerpo el ejército guerrillero pero no logró minar las minas de Franco quien poseía respaldo de potencias europeas como sabemos en 1939 terminaría esta guerra civil española y se desató una ola de persecución política contra los opositores obviamente ella estaba entre los opositores y debió abandonar España como muchos de los republicanos y digo afortunadamente porque afortunadamente porque gracias a eso se convirtió en la actriz que conocimos no solo por el chavo del 8 ella era actriz dramática y tuvo grandes presentaciones grandes personajes y grandes papeles incluso grabó con cantinflas su hija dijo lo siguiente llegó a México en 1947 ya que fue catalogada como antifranquista después vivió en La Habana en lo que arreglaba sus papeles y volvía para trabajar en películas como Cantinflas y también de Arturo Córdoba y aunque llegaría a México en calidad de asilada política bueno no llegó como asilada fue bien recibida pues el presidente Lázaro Cárdenas promovía asilo político de republicanos en México pues imagínense que llegaron más de 25 mil españoles a México durante la dictadura de Franco lo demás es historia como ven esto que les acabo de contar sabían o no sabían muchas personas ni siquiera saben que ella era española y no mexicana aunque supongo que se nacionalizó después no lo sé si lo saben déjenlo en comentarios no olviden suscribirse activar la campana de notificaciones y nos vemos en mis otras redes como Mr. Andrew hasta una próxima oportunidad gracias 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 Gracias.